9-1-1, ¿cuál es su emergencia? Sí, bueno, necesito una patrulla. ¿Dónde se encuentra? Sí, estoy en mi casa, así que se quieren meter. ¿Cuántas personas son? Son cinco personas las que se quieren meter a mi casa. ¿Puede describirlos? No, no las alcanzo a ver, nada más escucho sus voces. Están aquí entrando por el patio. ¿En qué parte de la casa se encuentra? Sí, por favor, estoy aquí en la recámara. Sí, sí, por favor, me urge que venga la patrulla, por favor. ¿Me puede dar su domicilio? Sí, estoy en una cerrada, yo les autorizo la entrada. Sí, pero ¿en qué calle y colonia se encuentra? Sí, señorita, estoy en el fraccionamiento Ojo Caliente, en la cerrada Cuercesito de la Virgen. ¿Ya están por llegar los elementos de la Policía Estatal? Sí, por favor, urge, urge, por favor. Sí, alcanzo a ver que son cinco personas. Traen palos, son como tipo cholo. Por favor, señorita, urge, ya se están metiendo. Ya se encuentra la patrulla frente a su casa. Sí, señorita, sí está bien, gracias. No, 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 no.